Me encanta que la batís de frente El agua te inyucar a mí, tu mente Y yo que me la juego hasta sin cartas Fumadas caminando por la rambla Me fui, me fui Y con toda esta gente me siento diferente No quiero irme de esta ciudad Cambiaron nuestra forma, quedaron más hermosas Entiendo que lo puedo transformar Salimos a desarmar los ejes De huellas que ya marcó la gente Si ya no quiero hacer siempre lo mismo Yo quiero destruir todo este circo Vení, me fui Y con toda esta gente me siento diferente No quiero irme de esta ciudad Cambiaron nuestra forma, quedaron más hermosas Entiendo que lo puedo transformar Y con toda esta gente me siento diferente No quiero irme de esta ciudad Rompiendo algunas normas, bailaron nuestras formas Juguemos que me quiero transformar Que quiero transformar Y con toda esta gente me siento bueno